Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Y éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Ya hemos visto cuán importante es este sermón, este discurso que se trajo por parte de Pedro y el grupo que había venido con él a Cornelio. Se están rompiendo las fronteras. Por fin se va a cumplir lo que los profetas en la antigüedad habían dicho, que el Evangelio va a pasar a los gentiles. Y aun cuando hemos podido ver gentiles que se acercaban a la salvación, entrando en el judaísmo, ahora va a ser todo lo contrario, en un contexto totalmente diferente. Se va a presentar el Evangelio que había estado encerrado exclusivamente en una zona y a un pueblo. Nosotros estamos aquí, y el Evangelio ha llegado a todas las naciones, en toda la faz de la tierra, porque el Señor así lo preparó en una ocasión como esta. No podemos quitar la solemnidad y la importancia de este acontecimiento que se nos narra en el libro de Hechos. Ahora bien, yo quisiera que nos esforzáramos un momento poder ver lo que está allí ocurriendo. Cornelio, con todos los suyos, como decíamos hace un par de semanas, están en la expectativa de ver qué es lo que Pedro va a decirles. Aquellos que habéis predicado en alguna ocasión, en público, os han invitado a algún lugar diferente, una de las primeras preguntas que se hace, que nos hacemos es ¿qué congregación es la que va a estar allí? ¿Qué gente es? Para ver qué mensaje les voy a llevar y cómo se lo voy a llevar. Si es una congregación de gente joven, o son de gente mayor, si tienen conocimiento del Evangelio, un contexto cristiano, o hay mucha gente que no tiene un contexto cristiano, si están acostumbrados a ir a la iglesia y conocen y manejan fácilmente la Biblia, o es algo nuevo para ellos, si les tengo que especificar claramente los nombres y las circunstancias porque no los van a entender, o no hace falta que vaya con los detalles. ¿Qué es lo que esta congregación necesita? ¿Necesita crecer espiritualmente? ¿Necesita que se les anime acerca de la vida cristiana y de las dificultades que podamos tener? ¿O necesitan que se les presente claramente el Evangelio? Son preguntas cruciales. A aquellos que estamos estudiando la homilética tenemos que hacernos esta serie de cuestiones. Seguramente, Pedro estaba todavía en una especie de shock ante el Espíritu que había venido, le había hablado y le había dicho ve a los gentiles, entra en su casa y preséntales el Evangelio, come con ellos. Y Pedro, en medio de ese shock, de ese viaje, estaría preguntándose, bueno, ¿qué le tengo que decir? ¿Cómo me tengo que presentar? Cornelio, por su parte, con la gente que estaba con él, diciéndole, bueno, hemos tenido una visión de un ángel que nos ha dicho que tú ibas a venir y que nos tenías que decir algo muy importante, aquí estamos, dínolo. ¿Qué le vamos a decir? Bueno, este pasaje, este mensaje, que lógicamente lo podemos ver reducido, solamente Lucas nos da los detalles quizá más importantes que hacen toda la estructura del sermón, podríamos ver muchas más cosas, pero nos va a mostrar algo importante. Nos va a decir dónde está la centralidad del Evangelio, cuál es la centralidad del cristianismo. No solamente el cristianismo que se había predicado ya por algún tiempo entre los judíos, entre Jerusalén, Judea y Samaria, sino el cristianismo que ahora tendría que llevarse al mundo entero. ¿Cuál es la base, cuál es el núcleo, la centralidad del mensaje que nosotros tenemos que predicar? Tenemos la ocasión, tenemos la oportunidad, seguramente muchos de vosotros habéis tenido esta ocasión donde alguien, un vecino, un familiar os ha dicho, bueno, pero tú, ¿qué es lo que crees? Ante lo que tú haces y cómo tú vives y las cosas que tú dices, ¿qué es lo que crees? O, ¿qué diferencia hay entre el catolicismo y vosotros los evangélicos? O, ¿por qué han llegado a estas conclusiones? Si yo me tengo que hacer evangélico cristiano, ¿cuál es lo importante? ¿Qué necesito saber? Seguramente habéis encontrado preguntas como estas. Y por tanto, se inundarán de ideas vuestra mente y vuestro corazón porque el cristianismo es inmensamente rico, rico en muchas cosas, tiene inmensidad de cosas positivas que nosotros tendríamos que expresar. Podríamos decir que el cristianismo es una historia inmensa y extraordinaria. No podemos imaginar Europa, se está diciendo hoy en muchos círculos, no podemos imaginar Europa sin el cristianismo. El occidente que hoy podemos ver y podemos tener es gracias al cristianismo. Y muchas de las ciudades y de las culturas y del arte que tenemos a nuestro alrededor es por el cristianismo. Podríamos hablar de las grandes cosas que el cristianismo ha aportado a la sociedad y a la historia. Pero esto no es el cristianismo. Podríamos hablar de la obra social y no solamente en el pasado sino que podríamos hablar en el presente cuántas organizaciones de obra social, de caridad, de bienestar han sido establecidas por el cristianismo por gente cristiana. ¿Cuántas organizaciones de ayuda a nuestros semejantes? Las ONGs no las empezaron gente de hoy sino que ya había cristianos creyentes desde su fe que estaban transportando su amor hacia sus semejantes ya desde mucho antes. Podríamos hablar de la organización y la manera en que nosotros actuamos y nos movemos para hacer cosas en el bienestar de nuestra gente. Pero aun cuando tuviéramos que señalar toda esta inmensidad de cosas positivas que el cristianismo tiene esto no es el cristianismo y por tanto no es lo que Cornelio tenía que escuchar no era lo que Cornelio necesitaba en ese momento. Podría hablar mira en Jerusalén hemos establecido una organización ahora para que los que tengan necesidad le podamos ayudar los vamos a llamar diáconos y ahora los que tienen este problema nosotros hacemos y tenemos una especie de campaña de evangelización donde vamos por las aldeas tenemos a un Felipe que está por la situación de Samaria serían cosas muy importantes y esenciales pero Cornelio no necesita esto tenemos que presentarle en esta oportunidad única el evangelio la centralidad del cristianismo si hablamos de cristianismo podríamos hablar de sensaciones si algo que nos hace estremecernos y que nos pone el vello de punta es el cristianismo mismo de las cosas que pudimos experimentar y que podíamos sentir cuando hablamos de la obra del espíritu cuando hablamos de los cambios cuando cantamos estas canciones que hemos cantado y poder decir lo que sentimos y como nos emociona hablar de cristianismo podríamos hablar del reír y del llorar tantas veces de la comunión los unos con los otros compartiendo las dificultades y también las bendiciones pero en realidad tampoco este sería la esencia del cristianismo no sé si os gusta la poesía pero puedo decir que las más grandes o una de las más grandes extraordinarias poesías que podemos leer vienen desde la misma fuente del cristianismo de lo que es la redención y lo que hemos experimentado con el señor jesucristo las poesías de juan de la cruz o de teresa poesías inmensas poesías amor a las sensaciones a los sentidos que hemos podido experimentar a veces no nos salen las expresiones y las sensaciones con el lenguaje normal y tenemos que buscar otro tipo de palabras y de hermosura en el lenguaje para expresar las grandes cosas que hemos podido experimentar y sentir que hermosas canciones para expresar lo que aquellos autores pudieron experimentar acerca de la salvación los cambios emocionales porque hemos podido ver gente que estaba desesperada o deprimida triste y de pronto el evangelio los ha transformado y pueden decir pero bueno este hombre o esta mujer no estaba aquí hundido en su cama sin ningún tipo de esperanza y ahora lo podemos ver cantando y alegrándose como es posible que personas que estén en medio del sufrimiento incluso de las llamas como los mártires y puedan estar cantando que es lo que está sintiendo esto podríamos hablar de todo ese tipo de cosas o podríamos hablar de los grandes cambios que se han operado en las personas como por ejemplo aquel ciego que se encontró con Jesús y le preguntarían bueno a ti que es lo que te ha pasado y este hombre decía una y otra vez porque yo era ciego y ahora veo que alguien vino y me tocó y ahora puedo ver y podríamos ver la conmoción de la gente que estaba alrededor imaginaros lo que le preguntarían a Zaqueo pero tú no estabas muerto hace tres o cuatro días que es lo que estás haciendo ahora aquí que es lo que ha ocurrido y podríamos ver este hombre estaba muerto nosotros lo hemos visto y ahora por aquí está danzando y está moviéndose y está actuando y lo vemos alegre que ha operado en su vida podemos ver los grandes pecadores como aquel hombre pequeño Zaqueo que le contamos casi todos los miércoles que vamos a los niños Zaqueo un hombre un hombre que era pecador que era ambicioso y codigioso y que de pronto el Señor posó en su casa y se transformó por completo y fue repartiendo sus bienes que lo que le pasa a este hombre se ha vuelto loco podríamos hablar de esa locura podríamos hablar de las sensaciones que hemos experimentado lo encontramos hoy en muchos círculos cristianos que se habla de las sensaciones el Señor me ha cambiado el Señor me ha ayudado me ha sacado de la pobreza me ha sacado del cieno de las drogas etcétera etcétera todo eso bueno está en el cristianismo es parte del cristianismo pero no es la centralidad del cristianismo podríamos ir a reuniones y cada uno una gran parte de vosotros levantarse y dar su testimonio de conversión y podréis decir pues mira cristianismo es esto que yo antes era un pecador y que ahora he encontrado la salvación que antes no tenía esperanza y ahora tengo esperanza que mi temor era la muerte y el infierno y ahora mi esperanza es la muerte y la resurrección para la eternidad y aun cuando todos vosotros pudierais contar vuestro testimonio de conversión eso en realidad no es el cristianismo o no es la fuente de nuestro cristianismo si algo tiene el cristianismo son hombres gloriosos hombres importantes hombres y mujeres que han transformado y que han hecho grandes obras pedro seguramente podría hablar del rey david y de sus experiencias y de su salmo o de salomón y podríamos hablar de samuel gran profeta samuel y como recorría toda aquella tierra suya para llevar las buenas nuevas y la esperanza y la guía al pueblo podríamos hablar de una gran mujer llamada maría y lo que había experimentado a quedar embarazada de aquel que había sido anunciado por los profetas podemos hablar después de agustín no sé si habéis leído las confesiones de agustín yo os animo a que las leáis que tremendo que experiencia que cosa nos dice y como él ha transformado el pasado desde su pensamiento cristiano y de su filosofía y dentro de poco dentro de un mes que vamos a celebrar la reforma y como hombres como calvino o lutero y otros se levantaron y Europa yo no es la misma gracias a aquellos pequeños insignificantes frailes si algo tiene el cristianismo son hombres que han sido transformados y que llenos del poder del espíritu han sido capaces de hacer grandes cosas Pedro podría haber dicho yo era un significante pescador y ahora mira donde me tienes nosotros podríamos hablar de gran Saulo convertido en Pablo y como a él ha hecho esta cosa extraordinaria que ha confundido o vuelto de cabeza al mundo conocido esto que trastorna en el mundo decían cuando lo veían a él podríamos hablar de grandes hombres de nuestro propio tiempo de gente que por su fe han hecho grandes cosas pero el cristianismo no son estas grandes personas el cristianismo y el núcleo del cristianismo lo que vosotros lo que Cornelio necesita escuchar no es las grandes cosas que el cristianismo ha hecho o las grandes cosas que el cristianismo significa o las sensaciones que el cristianismo trae o los nombres que podemos traer acerca de nuestra historia el cristianismo es Cristo y lo que Cornelio necesita escuchar en ese instante es Cristo tiempo habrá después seguramente de que Cornelio se sentaría con aquel grupo y le explicarían muchas otras cosas y le hablarían de grandes hombres y le explicarían de la experiencia de los discípulos cuando estaban con Cristo podéis ver algo de su lenguaje en el apóstol Pedro cuando habla y de sus experiencias con el Señor Jesús cómo nos sentábamos cómo escuchábamos aquellas cosas pero nuestra sociedad no tiene por qué saber que el cristianismo es lo más grande y la influencia que el cristianismo ha hecho en Europa y los nombres por los cuales nosotros estamos orgullosos y las muchas sensaciones que nosotros sentimos desde nuestra fe lo que la sociedad necesita y Cornelio necesita es saber acerca de Cristo y por tanto no solamente tú en esta mañana si no eres creyente necesitas saber urgentemente acerca de Cristo sino que si tú eres cristiano y tienes la responsabilidad de llevar el evangelio lo que tienes que ir a la gente de tu ciudad a la gente de tus generaciones a hablarles de Cristo si únicamente tienes unos instantes si tienes unos minutos de algo que tengas que comunicar no te entretengas en las cosas superficiales o en el fruto que ha traído Cristo háblales de Cristo es verdad que tienes que hablarles de la urgencia del arrepentimiento y de la conversión de que tienes necesidad de cambiar sus vidas pero incluso antes de que les hables de su propio pecado tienes que hablarles de Cristo es verdad también que es muy importante las escrituras y que tengamos que entender lo que significa la palabra de Dios para nosotros y que es palabra revelada de Dios y que tienes la autoridad primera y última para nosotros pero si algo tenemos que hablarles no es de las cosas de las escrituras ni siquiera de las escrituras no estamos aquí para predicar la escritura estamos aquí para predicar a Cristo y hablarles de él pero fijaros como el apóstol Pedro lo está haciendo en aquel primer mensaje a los gentiles teniendo a Cornelio a su familia y a sus amigos delante suyo no es no es un Cristo simbólico no es un Cristo ejemplar desconectado de la realidad hay gente hoy que se llama cristiana y que nos está diciendo que lo importante no es el Cristo histórico sino la idea que Cristo representa tonterías ridiculeces no han entendido lo que significa el Evangelio Cornelio perdón Pedro tiene la oportunidad de traer y de hablar de Cristo pero no va a traer una idea acerca del Cristo que puede significar cualquier cosa para cualquier persona en cualquier lugar no es ni siquiera el Cristo espiritual que nosotros podamos sentir cuando hablamos de cierta idea que también la podemos sentir con cualquier santo o con cualquier dibujo animado de la televisión Cristo no es una idea Cristo es una realidad y por tanto el apóstol Pedro empieza hablando de historia está explicando cómo en cierto lugar de Judea y de Galilea hubo un hombre que hizo grandes cosas era un hombre real era un judío con todas las circunstancias con todas las dificultades hijo de José y María era un niño que nació en una circunstancia peculiares que tuvo que salir de su tierra le explicaría del Cristo real y del Cristo personal al Cristo que se le podía tocar que se le podía ver llorar que se le podía ver alegre el Cristo que comía el Cristo que se cansaba de ese Jesús nosotros estamos hablando no os conforméis simplemente que os digan que los cristianos creemos en un hombre o en algo que ha venido y que ha hecho es algo real es algo palpable es histórico está ahí y está narrado y conocemos sus datos conocemos su historia pero no solamente es este Jesús histórico del que todos somos testigos cuando abrimos los libros de historia sino que también es el Cristo ungido fijaros como lo dice en el versículo 38 como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder al Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo este Jesús este Jesús real este Jesús de Nazaret este Jesús histórico tuvo el poder de Dios fue ungido por el Señor lo tomó a él en sus manos escucháis la voz no escucháis la voz del cielo cuando estaba siendo bautizado que es Dios mismo hablando diciendo aquí lo tenéis este es mi hijo amado en el cual yo estoy complacido el Señor puso todo su poder y toda su autoridad en el Padre él es el único que tiene vida y ahora yo tengo la vida para vosotros leer el Evangelio de Juan y lo podréis mostrar es aquí el ungido del Señor constantemente lo vamos a tener que descubrir no estamos hablando de un mártir no estamos hablando de una persona como cualquier otro que ofrece su vida por algo estamos hablando del único ungido por el Señor por Dios para hacer su obra y ungido con el poder del Espíritu Santo porque vosotros y yo no podemos leer los Evangelios Mateo Marco Lucas Juan sin descubrir que constantemente el Espíritu Santo hace presencia en la vida en la persona y en la obra del Señor Jesús aparece constantemente es el que le saca del desierto y es el que le lleva al desierto es el que le cubre con su sombra cuando está siendo bautizado por Juan el Bautista constantemente le va a dar el aliento constantemente lo vamos a ver consolándole incluso en las horas terminales en su vida podemos ver cómo se presenta el Espíritu Santo podemos ver las manifestaciones que Cristo hace con el Espíritu Santo a su lado porque no solamente es que Dios le ungió para hacer una tarea sino que lo embistió le puso le preparó para aquella tarea y por tanto lo podemos ver con poder ¿queréis poder? ¿queréis poder? no el poder que los hombres puedan hacer ni siquiera por la multitud de dones que el Señor quiera repartir a los hombres ¿queréis poder? el poder está en Cristo y lo podemos ver en aquellas aldeas y en aquellos pueblos y cómo la gente era transformada pero no únicamente para poder comer donde no había pan o peces o para que pudieran beber donde no había agua es que Él era la vida y Él es el pan Él era el poder real y lo podemos ver cuando la gente salía en multitud para verle nos dice el apóstol Pedro que del que yo te quiero hablar Cornelio es de este hombre de Nazaret ungido por el Señor que anduvo por aquella tierra haciendo bienes porque si algo tenemos que señalar también del Señor Jesucristo era su corazón su caridad yo he venido a morir dice el Señor Jesús mi tarea principal la que el Padre me ha dado es ir a Jerusalén y morir en la cruz pero no puede evitar que cuando la gente viene a Él les ayude y les responda Él no ha venido aquí a hablar a las calles pero siempre está dispuesto hasta el cansancio y el agotamiento por hablar y traer el mensaje Él no vino aquí para hacer los milagros que hizo pero no podía resistir a ver aquella multitud sin pastor y con inmensidad de señales por tanto de necesidades podemos ver al Señor Jesús haciendo bienes allá por donde Él iba era un hombre de acción no era alguien que se sentaba en su butaca para que vinieran las horas y se cumplieran era un hombre de compasión y era un hombre de misericordia si alguien estáis buscando que os pueda entender que os pueda comprender alguien donde podéis contar de vuestras necesidades de vuestras aflicciones es Cristo que no solamente habló sino que se metió en medio de nosotros y compartió todo nuestro sufrimiento y necesidades alguien que puede comprender la necesidad que puedas tener tú Cornelio y nos dice que se enfrentó en todas las situaciones ayudando a todas las gentes se enfrentó con el diablo con el mismo diablo yo no sé qué conocimiento podría tener Cornelio acerca del diablo pero nosotros sí lo sabemos y sabemos los grandes males cómo ha esclavizado enseguida vemos que el diablo puede esclavizar con las posesiones podemos ver aquella pobre gente endemoniada donde el señor Jesús con una sola palabra le dice apártate y los mete en una piara de cerdos por ejemplo el señor Jesús no le temblaba el poder a la hora de obrar con aquella pobre gente pero el inmenso poder de Satanás no está en poseer el cuerpo de nadie o la mente el poder de Satanás está en limitar o destruir la semilla en el corazón de la gente el señor Jesús que le está contando la historia del sembrador y cómo sembraba en diferentes lugares en cierto momento dice cómo esos cuervos es el diablo que viene y toma ese inmenso poder el inmenso poder de evitar que la gente crea el evangelio Cristo lo rompe y puede venir y destruir y va a destruir un día a Satanás hizo bienes en su tierra constantemente obrando limitando el poder y evitando las artimañas del diablo con él ya no hay oprimidos estáis oprimidos no oprimidos por las cargas y los problemas y las tensiones de esta sociedad estáis oprimidos por el diablo no es que os sintáis poseídos y que echéis espuma por la boca como podamos imaginar no sino estás oprimido por el diablo para poder rendirte por completos a las evidencias del evangelio y aceptar a Cristo como el señor de tu vida estás oprimido para Satanás para que no puedas ver con claridad la luz en medio de las tinieblas estás oprimido por el maligno para que te conformes con las cosas de aquí cuando vas a perder la eternidad que se te está ofreciendo estás tan oprimido por el diablo que no ves con claridad que el infierno espera a aquellos que mueren sin arrepentimiento y sin fe en Cristo el señor Jesucristo dice que vino rompiendo todos aquellos ayudando a aquellos que estaban oprimidos física y espiritualmente por el diablo nosotros necesitamos saber de este Jesús histórico y necesitamos conocer acerca de su munición de como Dios Padre lo ha elegido a él para hacer su plan y solamente a él y necesitamos saber como el señor se movió haciendo grandes bienes y que los hace de manera completa que no hace milagros a media que los hace total porque él era el ungido del espíritu con poder pero sabéis no podemos sentir el cristianismo ni conformarnos con un cristianismo donde no se nos hable de Cristo y de su muerte porque no hay cristianismo sin muerte de Cristo no podemos decir que simplemente era Cristo que hacía grandes cosas sino el Cristo que vino a morir en la cruz y nos dice el apóstol Pedro le está diciendo a Cornelio Cornelio este hombre que hemos visto que ha hecho grandes milagros y poderes que se ha movido haciendo esta obra tan inmensa extraordinaria murió y nosotros sabemos lo que eso significa que no murió su muerte sino que murió la nuestra la de los suyos y que fue una muerte maldita colgada en un madero escuchar leer lo que está diciendo el antiguo testamento maldito era como aborrecido por Dios mismo lo dice la escritura Dios aborrece aquel que fuera colgado como un maldito en la cruz o en un madero y aquí lo tenemos al Señor Jesús no murió una muerte de mártir ante los ojos de mucho la admiración no fue un accidente no murió por causa de su culpa de su pecado murió por la nuestra y fue maldecido por Dios el Padre porque estaba cargando nuestros pecados no hay cristianismo sin Cristo no hay cristianismo sin un Cristo muerto en la cruz pero después viene el versículo 40 y nos dice entonces le dice Pedro a Cornelio pero este Cristo histórico este Cristo real este Cristo que anunciamos el Cristo que estaba en Nazaret en Galilea este Cristo que ha muerto en la cruz en un madero ha resucitado Él está vivo ahora nosotros lo hemos visto dice Pedro hemos comido con Él nos hemos sentado con Él no estamos hablando de cosas que nos hayan contado otros nosotros somos testigos nadie me podrá quitar esta inmensa evidencia de ver a mi Señor entrando por aquella puerta y sentándose conmigo al fuego en la playa nuestro Señor Jesucristo no únicamente vino a morir porque la muerte sería el pago de nuestros pecados pero seguiríamos estando en nuestro estado natural si Cristo murió nosotros morimos con Él si Cristo fue enterrado nuestro pecado fue enterrado y si Cristo resucitó nosotros resucitaremos con Él por eso para Cornelio es tan importante que sepa que Cristo es real que Cristo es histórico que Cristo murió en la cruz pero que Cristo resucitó y por tanto podemos ver a los discípulos correr aquella tierra y aquel mundo en aquella generación diciendo Cristo ha resucitado y está vivo aquí no está hablando de pecado aquí no está hablando del arrepentimiento está hablando de Cristo mismo y nos dice entonces en el versículo 41 y 42 cuando Cristo resucitó y se sentó con nosotros y nos habló a nosotros sus discípulos o los allegados nos mandó nos dijo que fuéramos predicáramos o testificáramos este mensaje a todos los lugares y a todas las personas tras su manifestación pública a ellos a 500 también se nos dirá en otro lugar de la escritura se nos dijo que fuéramos y predicáramos el evangelio ¿qué evangelio? fijaros bien lo que el apóstol Pedro está diciendo ahora aquí se nos ha dicho después de que él resucitó que fuéramos a todos los lugares y que predicáramos que él es el juez de vivos y de muertos podríamos haber pensado fue un gran hecho histórico no lo podemos negar Cristo vino en el año tal y murió en el año tal algunos dicen que resucitó y que ahora está en el cielo bueno como lo pudo hacer Elías o como lo pudo hacer Enoch bien ya está no, no, no está no está el Cristo del cristianismo el Cristo del que nosotros hablamos es un Cristo que vino como cordero que vino como mártir que vino a morir en la cruz pero el Cristo del que nosotros hablamos el Cristo del cristianismo el Cristo de las escrituras es el Cristo que resucitó y es el Cristo que vendrá como juez de vivos y de muertos y por tanto dice Pedro a Cornelio y se nos dice a nosotros en él es en el que hay que creer en él es en el que hay que poner la confianza en esta mañana ¿dónde está puesta tu confianza? ¿tus méritos? ¿está puesta en tus conocimientos? ¿en tus habilidades? ¿en las riquezas del cristianismo? ¿en la belleza? ¿en la hermosura del cristianismo? ¿en sus grandes personajes? te estás engañando ¿está puesta tu confianza en algo que tú puedas hacer o que tú puedas experimentar? ¿en los cambios que tú hayas podido ver en tu vida sea cual sea cualquier otra filosofía puede producir cambios y vidas extraordinarias en las personas? no el apóstol Pedro le está diciendo a Cornelio aquel centurión romano que algo necesitaba y que lo que necesitaba es a Cristo al Cristo de verdad al Cristo que transforma el Cristo que tiene el poder y la unción del Espíritu la unción del Padre el Cristo que ha muerto en la cruz el Cristo que ha resucitado y el Cristo que será Juez porque nuestro Señor Jesús vendrá pero no vendrá para hablar no vendrá para morir para nuevos sacrificios ahora Jesús es y será por siempre el Juez de todos de vivos y muertos lo que Cornelio necesitaba es lo que tú necesitas Cornelio necesita creer y su grupo necesitaba creer y tú necesitas creer lo que debemos de llevar a la gente es lo que Pedro estaba llevando a Cornelio no filosofías no ideas no cambios no experiencias no emociones no belleza no poesía aun cuando todo esto esté lo que nuestra sociedad necesita y tú debes de llevarles es a Cristo crea en Cristo confía plenamente en Él llena tu vida tu boca tu corazón tu mente de Cristo y cuando salgas a la calle y tengas la oportunidad háblales de Jesús su nombre su persona su obra serán más que suficientes para transformar a toda la multitud que nos rodea nosotros no podemos convertir a nadie no podemos hacer los cambios solamente podemos dejarles la medicina y esa medicina es el Señor Jesús nos dice la historia que cuando escucharon aquel mensaje algo extraordinario ocurrió en aquella congregación nosotros necesitamos que algo ocurra necesitamos a Jesús y su persona necesitamos a Jesús y su obra y necesitas la invitación como en esta mañana yo te hago para que vengas a Cristo lo pongas en tu corazón o lo lleves en tus labios Amén salvo Amén Gracias.